Más allá viene el gran Goliath, aplastando impunemente No discrimines más gente, no por zapatillas caras Será mayor que un cristal, así es que aplastas inocentes A vos obligo del mundo, el que siempre sale ileso Negarle a tu no rotundo, decir que sí no es exceso No te sientas superior, que vos sos de carne y hueso Discriminador siniestro, que se paguea con guantes Masturbación en el arte, que lo distingue de un retorno De un boli, un ruso o un chino, ya que tiene olor a chingo Loco, no discrimines Que un gachetazo al revés, te puede sentar de culo donde antes Tenían los pies Que el gordo, el flaco o el calvo, vos te sentís muy a salvo Tu perfección todo abarca Baja un poquito la vista, no te olvides que la parte También te anoto en su lista Tu voz ya no es seductora, tu grito suena difuso Cuando te llegue la hora, te sentirás un intruso Allá enloquecerás mujer, un palco, chino, blanco, ruso Lleva que un desodorante, allá va el perfecto humano Donde nadie discrimina, mucho menos los gusanos Que un boli, un ruso o un chino, ya que tiene olor activo Loco, no discrimines Que un gachetazo al revés, te puede sentar de culo donde antes Tenían los pies Que el gordo, el flaco o el calvo, vos te sentís muy a salvo Tu perfección todo abarca Baja un poquito la vista, no te olvides que la parte También te anoto en su lista Baja un poquito la vista Baja un poquito la vista Baja un poquito la vista Baja un poquito la vista